hola amigos de nuestro canal pintura y hoja latería con misael pues estamos de vuelta vamos a seguir trabajando en el capó de la de la talla de la toyota tacoma 99 van a ver como ya está todo listo ok el poxy primer que pusimos ayer es una resina bien fuerte bien dura incluso para la lija comerlo es bastante fuerte que vamos a hacer vamos a cubrir con masilla donde tenemos los detalles pero les voy a mostrar algo que quiero que tengan en cuenta cuando nosotros elijamos y llegamos al metal y el resto de la pintura que queda desde luego va a hacernos un escalón pequeño entre lo que es el metal que nosotros limpiamos y lo que es la pintura que está puesta este camión fue repintado quiere decir entonces que tiene doble capa de pintura doble capa de criar y todo eso pues hace un verdad un espesor puse el poxy primer cuatro manos de poxy primer me concentré mayormente en lo que es el área donde estaba bien dañado todo eso quedó bien cubierto quedó en buenas condiciones y también tiré alrededor desvanecí la pintura vieja y el criar para que eliminar un poco ese escalón pero se siente todavía que vamos a estar haciendo para nosotros dejar bien pareja toda toda la superficie recordemos que vamos a pintar si nos quedaron cualquier escalón aunque voy a ponerle primer roberlo y voy a poner suficiente capa para rellenar para emparejar todo el capó pero no es necesario gastar o hacer una capa demasiado gruesa de primer lo que vamos a hacer es vamos a emparejar primero donde necesitamos rellenar como así un poquito y luego vamos a dar una capa fina alrededor de todo la parte de alrededor de o sea en toda la mancha de poxy primer por encima vamos a pasar con todo a una capa fina de masilla con el objetivo de emparejar ese pequeño escaloncito que se siente al tacto quiere decir que cuando nosotros pongamos primer roberlo directo al metal ese tipo de primer que lo pongamos al red o sea en todo el capó vamos a tener una superficie perfecta pareja sin escalón sin marca sin detalle ninguno que nos vaya a salir a la hora de nosotros pintar recordemos la preparación es el aspecto más importante de la pintura la pintura solamente da color y el brillo pero lo importante es poder nosotros eliminar cualquier cosa debajo de la superficie para entonces tenerla preparada adecuadamente para pintura les voy a mostrar miren cómo dejamos todo ya en qué condiciones ok esas manchitas fue que estando todavía un poquito húmedo no nos ha dado el el spoxy primer pero cayó llovió y nos manchó pero eso no es problema eso no llegó a ningún lado ok aquí es donde vamos a estar rellenando un poquito en esta zona aquí y luego si se fijan les estoy hablando aquí miren todo está desvanecido ok sin embargo cuando ustedes pasan el dedo pasan la mano van a sentir en este borde citó van a sentir un pequeño escalón citó un pequeño escalón citó y eso lo tengo yo ahí alrededor completo prácticamente miren todo se siente un poquito el escalón vale así es que lo que vamos a hacer es poner una mano bien finita de masilla para nosotros dejar todo listo ya tenemos todo preparado para acá para todas las zonas para tirarle el primer al capó de entero vamos a hacer este trabajo juntos miren como quede como queda y luego vamos a poner primer al capó de entero que no se separe ok vamos a poner masilla en esta zona ok vamos a poner suficiente vamos a poner suficiente porque no queremos dejar ningún detalle muy bien dejémoslo ahí que vaya secando de hecho está secando rapidísimo por la calor que hay y vamos a emparejar vamos a usar esta limita aquí en el centro nada más ok voy a ver solamente quedan estos huequitos aquí, vamos a darle con un taco, no voy a darle con la máquina voy a darle con un taco para emparejar todo lo que podamos esta masilla y entonces vamos a rellenar ese detalle, toda esta sobrante pues lo tiramos en un depósito y luego vamos a dar una mano bien fina a todo para emparejar el escalón que teníamos formado pequeñito, pero no queremos dejarlo, bien, venga vamos a darle aquí no apriete para que no abra hueco muy bien lo que queda todavía, pero desde luego todo se va emparejando, bien voy a pasar por de arriba con masilla y voy a ponerle a todo una capa bien fina para luego damos máquina y luego damos taco para emparejar todo ok, ya ustedes pueden ver, ok, dimos una capa a todo vamos a darle con la máquina de una 120 para llevarnos toda la protuberancia de arriba y luego vamos a emparejar con el taco y lija 80, ok, de todas formas esto hay que tirarle primer completo así que venga, ahí le vamos ok, miren, ya hemos dado máquina para adelantar, ok, vamos ahora a usar este bloque largo, ok, para emparejar todo vamos a usar lija 80, ok, casi que tenemos ya el capó terminado ahora voy a poner cámara rápida para hacer más corto el video de lo que es el lijado, ok, pero recuerden siempre firme, nunca apretarlo, pues es una lámina grande que puede doblarse y puede crearnos bache firme completo aquí, el lijado, parejo y así dejamos todo derecho, ok, luego ya usamos una lija 320 si queremos para llevarnos un poco, matar un poco el rayazo de la lija 80 y estamos listos para poner primer ok, mis amigos, miren, miren como ha quedado todo, parejito, 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 ok solamente queda un pequeño bachecito aquí, pequeñito que lo vamos a rellenar pero ya está todo, todo ya está parejo, 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 ok, aquí está una gotita alto vamos a acomodar y pasar también por ahí arriba un poquitito y tenemos ya el hood o el capó, lo tenemos listo para poner primer entonces vamos a coger entonces esos dos detalles y listo, ok aquí la lámina vamos a ver cómo podemos bajarla un poquito, ok, miren como se mueve es un poco incómodo pero no imposible, ok déjenme coger martillo martillo a este destornillador le hice una punta fina, vamos a ver aquí qué pasa muy bien, muy bien, está por debajo ya, quiere decir que cuando rellenemos pues lo dejamos listo entonces muy bien vamos a untar un poquito de masilla y listo para el combate, ok mis amigos ya pusimos aquí la masilla, aquí le di una previa lijada con la máquina para llevarme a la parte arriba, vamos a emparejar ahora miren como ha quedado todo ahora, ahora si no podemos decir verdad que hay detalles, está todo parejo, estas cositas no importa, esto se lo llevamos con la lija ahorita fina, luego le pasamos una lijita 320 pero lo que me refiero es ahí ya no hay absolutamente ningún tipo de bachecito, de nada, todo esto lo limpiamos, lo vamos a limpiar, todo se siente en su lugar, así que ya ustedes ven como tenemos un hood, este capó recuperado, esperamos no tener problemas, bueno ven el adelanto que hemos tenido poco a poco, las cosas siempre se hacen en su momento, en su tiempo, no hacemos nada con tratar de apurar el trabajo, lo que hacemos es echarlo a perder, ok, preparamos ayer el capó, le pusimos el Spoxy Primer, removimos, verdad, todo ese óxido que tenía lo matamos con el ácido Osfo que ustedes vieron y miren en que condición lo tenemos hoy, todo a su tiempo, la pintura no se puede desesperar, necesita llevar paso a paso lo que ella necesita, así que si les ha gustado este video, pues regálenos un like, compartan, comenten, suscríbanse a nuestro canal y como siempre les decimos, nos vemos en la próxima ocasión.